Hola que tal, es el nuevo de aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez se avecinan cambios para febrero Y bueno, yo ya había hecho mi reacción en vivo Así que, si quieres ver mis reacciones en vivo Aquí estará apareciendo en la parte derecha superior de la pantalla El directo que hice, más o menos a la hora y media Es cuando aparecen los anuncios Entonces sí, pero bueno, ahora sí, vámonos Primero, principios de febrero Llegó el momento de la maratón Chaz Chaz Princeton es el protagonista Lucha todo lo que puedas para ganar puntos y obtener recompensas exclusivas Ahora, antes nos habían dicho que Pues básicamente iba a ser Un duelista rondante Un Super Chaz Simplemente como Super Joy o Mai Este, pero aquí Dice maratón y aparte Bueno, dice maratón pero está en frase Entonces no sabemos si es una maratón Pero luego también dice lucha todo lo que puedas para ganar puntos Y obtener recompensas exclusivas Entonces sí se oye como una maratón Así que es muy posible que sean las dos cosas Que esté en la maratón Y que también Chaz esté rondando en el mundo de duelos de GX Para poder conseguir nuevas cartas Y bueno, eso ya lo sabíamos desde el mes pasado Luego, principios de febrero Anunciamos la Copa KC La Copa KC ha vuelto Lucha contra duelistas de todo el mundo Para convertirte en el mejor Like no one ever was Y bueno, Copa KC como siempre Principios de febrero Las fundas de cartas y los tableros de juego Se venderán en la tienda Ahora se pueden comprar en la tienda Las fundas de cartas y los tableros de juego Que antes se otorgaban como recompensas Así que si alguien se perdió alguna promoción O si alguien se perdió de algún evento Y no pudo conseguir los tableros o las fundas Pues ya ahora los podrá conseguir Además, han llegado las fundas de cartas Y los tableros de juego Con cierto monstruo que te encantará Estoy casi seguro que es la Maga Oscura ¿Por qué? Porque principios de febrero Maga Oscura Corazoncitos Bueno Es casi seguro que será Maga Oscura Con Corazoncitos Lucha una Copa KC Con tus fundas de cartas Y tableros de juegos favoritos Bueno, nada más es para promocionarse a sí mismos A mí Pero bueno Luego, mediados de febrero Cierto duelista está de regreso Esparroba vuelve al mundo de duelos Entre los premios habrá cartas nuevas Ojo, cartas nuevas Posiblemente Jinso Yeeey Quien sabe, no La verdad es que no creo No creo que sea Jinso Por el hecho de que Muy probablemente Cuando desbloquemos a Esparroba Traiga a Jinso como carta representativa Entonces Lo más probable es que Konami nos ponga nada más una copia Y sea la carta que tenga Esparroba Como carta representativa Y listo Pero bueno Díganme ustedes Que creen que salga Como cartas nuevas Para Esparroba O si sí creen que sea Jinso También pónganmelo en los comentarios Luego, mediados de febrero Los duelistas legendarios exclusivos de eventos Aparecerán en el portal Tanto los jugadores nuevos Como los que ya hayan podido desbloquearlo Bones y Mokuba Kaiba Ya estarán disponibles en el portal Así que para los que no los tengan Así que para los que no los tengan Pues ya los tendrán para siempre Así que sí Y lo más seguro Es que Las Se desbloquean en el nivel 14 Digo nivel 13 Perdón A ver déjenme ver Hay más señal Más duelistas exclusivos de evento Más adelante Bla 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 No, no dice exactamente Mokuba Kaiba Se puede desbloquear Como un personal jugable Al completar las misiones de Bingo Los que aún no hayan desbloqueado Pueden consultar los detalles De la misión del Bingo En el mundo de duelos Ah ok Al parecer Mokuba siempre va a ser desbloqueable Con el Bingo Entonces supongo que el Bingo Siempre va a estar disponible Está muy bien Ya que el Bingo también te da Un controlador de enemigos Así que está perfecto Y bueno Entonces supongo que Bones será En cierto nivel No nos dicen cuál Pero Será en cierto nivel Así que sí Ya para todos los que no tengan Estos dos personajes Ya los podrán tener Y podremos farmearlos también Luego Mediados de febrero Obtene un duelista legendario El Dr. Crowler está de regreso Para los que quieran Dr. Crowler Que es el único que les hace falta Eje X Pues ahora ya lo podrán obtener Y podrán tener otra vez Sus recompensas Que traían Se han añadido Nuevas cartas de recompensas Por supuesto Ya tendremos más Para los que ya los teníamos Tendremos nuevas Parece que alguien Necesita clases Particulares Uy Luego Finales de febrero Próximo evento Isla de duelos Un evento Completamente nuevo Ojo Elimina decks De duelistas De todo el mundo Cuando yo lo leí Por primera vez Dije Isla de duelos Suena a crónicas de duelistas La isla de duelistas Pero dice Un evento Completamente nuevo Entonces No creo que sea eso Y además que dice Elimina decks De duelistas De todo el mundo Me suena a un estilo Como el vagabundo Que usa decks De decks de duelistas Simplemente los copia Y pues nos enfrentamos a él Con decks de alguien más Entonces si Me suena a que nos enfrentaremos A los NPCs Con muchos decks De otros duelistas De todo el mundo Así que No sé que tan Que tan bueno sea eso La verdad Porque como hay También muchos Ida en pvp Pues Bueno Recuerden se encontraron Mucho de eso Así que A ver que tal está Ustedes déjenme también En los comentarios Que les parece O como creen Que vaya a ser Esta isla de duelos Porque la verdad Yo no sé como será Luego Principios de marzo Habrá un personaje Nuevo En duelings Cierto duelista legendario Aparecerá en el mundo De duelos Y su frase es Eh Chicos Espérenme Bueno Esperadme Y bueno La mayoría En vivo Dijo que sería Cyrus Y sí Por la frase Creo que sí Cyrus Así que Le tendremos a nuestros Trenecitos Yeeey Y bueno Luego También Hay unas nuevas noticias Acerca de las mejoras De duelos Igualados Desde la última Copa KC Hemos recibido muchos comentarios Y bla 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 Y Y bueno Aquí están las mejoras Primero Antes Cuando un jugador Perdía la conexión Tras encontrar Un adversario La pantalla de resultados Del duelo Se mostraba inmediatamente Y el duelo Se contaba como derrota Ahora Cuando un jugador Pierde la conexión Tras encontrar Un adversario El duelo Se contará Como un empate Muy bien Porque así no pierdes Tantos puntos Ni nada Así que Estará bien Hemos implementado Medidas contra el uso De herramientas Para hacer trampas Que muestran Las cartas colocadas Y la mano del adversario Entonces Prácticamente Están deshaciéndose De los hackers Así que Muy bien Luego Antes Se produce Un error De comunicación Cuando se declara Un ataque directo Que terminaría El duelo Después Como esto se debe A una pérdida De conexión Por parte del adversario El otro jugador Podrá estar En el duelo Hasta el final Entonces Simplemente Es un pequeño error Que no valía mucho Ya que Cuando atacabas Simplemente Se marcaba un error Pero de todas maneras Se contaba Como que Tú ganabas Si era Si era el caso De que a ti Te marcaba el error Y tú estabas atacando Tú ganabas De todas maneras Y al contrario De todas maneras Perdía Entonces No hay tanto problema Ahí Pero bueno Ya lo arreglaron Luego Antes Después de ganar Un duelo Si permaneces En la pantalla De victoria Demasiado tiempo Se contaba Como una derrota Esto yo no lo sabía Pero al parecer Si te quedas mucho tiempo En la pantalla de victoria Te contaban como una derrota Y bueno Ahora sí Ya si te quedas ahí No importa De todas maneras Cuenta como victoria Así que no te preocupes Luego Para marzo Ojo Esto viene hasta marzo Funciones para rendirse Durante el turno de tu adversario Eso es muy bueno Porque a veces Estás harto Y te quieres rendir Y estás en el turno de tu adversario Tienes que esperar A que termine su turno Para poderse rendir Entonces Esto ya nos da la opción De podernos rendir En el turno de tu adversario Luego Función para denunciar jugadores Tras luchar En un duelo Perfecto Ya que a veces creíamos Que Pues tenían hacks Cosas así Entonces podríamos Denunciarlos Muy bueno Luego Funciones para silenciar Las provocaciones De tu adversario Está bien Muy bien Luego Icono que aparece Cuando tu adversario Se desconecta E intenta conectarse De nuevo Ok Eso es básicamente Cuando Yo creo que más bien Es para el principio Ya ves que Cuando te conectas Luego como que El adversario se desconecta Pero luego se vuelve a conectar Entonces estaría bien Para saber que Ah ok Se desconectó Pero se va a volver a conectar Tal vez Y está bien Está muy bien La verdad Las fechas de esas correcciones Pueden cambiar O sea puede ser que no sea Para mediados de marzo Sino que puede ser para después O antes Dependiendo de cuánto la tenga Y listo Además de los eventos Mencionados más arriba Ahora campañas Cartas nuevas Y actualizaciones De varias funciones Bueno Si vosotros regresamos Mejor experiencia Bla 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 Y bueno Eso sería todo Por estas noticias Díganme ustedes Que les parece Están emocionados Y si creen Que algo más vaya a venir Por ahí Y bueno Por mi parte Eso sería todo Muchas gracias Por ver este video Recuerden darle like Si les gustó Y no olviden Suscribirse al canal Así como compartir este video Porque si a ustedes les gustó Puede que a sus amigos También les guste Vemos en la próxima Bye Uh Que más ¡Suscríbete al canal!